Están acá, Téllez, hay dos en el sur Ok Los veo, por pin 3 Están por pin 3, Excel Le entró uno a la habitación que tenía al lado Intento subir a llevarlo Ah, había en dos, marica Oh, le pegará feo Estoy recargando Destroce la espalda a ese pobre hombre No sé a quién por el sur Último agente aliado en pie Hijo de perra Debe haber sido más agresivo Último perro Último perro Último perro Último perro Último perro Lo ayudo ya Creo que es que hay uno encima de mi ambitres Está entrando, está entrando, sí acaba de entrar Sigue ahí, bajando Ok Vamos Me voy, me voy, Excel Y vuelvo a subir por aquí Ok 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 A Ok Ok Ahora dicen que tiene uno ¡Ah, pu*****! ¡Ah! Que miedo, me dio esa mierda Plantin Laundry Desactivador de bombas colocado con éxito Por eso hay parten y no ¿Nos vemos qué a perro o qué? Ay, sí ¿Queda un enemigo? ¿Qué vamos a hacer? Ese hijo de puta del Sentra Tiene mucho huevo Pineando donde no es O para joderlo a cachetadas Con el pipi En el West Entrando acá Cambio cargador ¿Qué? ¡Cierto! ¡Window! ¡Window! ¡Está viendo cargador! ¿Y yo también fuerza? ¿Qué pasa? Un... ¡Está venido! ¡Oh! El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¡Wiii! ¡Ah, pues puta! No les van a matar en su madre Seguiría Solo faltan 15 segundos Estaba por fuera en el West Faltan 10 segundos Último agente aliado en pie Por el baño Faltan 5 segundos ¡Hijo de perna! ¡Woo! Hasta el último web ¡Uf! de ancho La başlar No puede! que se lleve con solvencia Coloca una upgrade Coloca una- viejas Faltan ¡Estamos en línea! ¡Cámonos! ¡Estamos en línea! ¡Cámonos! ¡Tengo que recargar! Eh, voy a cámaras Yo creo que no desayuno ¿Verdad? ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡No! ¡Chao! ¡Ay, qué hija de puta! ¡En baño! ¡Sí! ¡Qué buena! En el baño no hay uno En el baño no hay uno sex Estaba justo en el pin 3 ¡Uy! ¡Hue puta! Tenían pixel y red estúpido ¡No me pegó! ¡What! Se pegó a la... Se ve que le rompió la... Marita Le rompió el enchapito hoy ¡Ah! ¡Ah! ¡Faltan 15 segundos! ¡Faltan 10 segundos! ¡Uy! ¡Qué perro! ¡Han sido eliminados! ¡Han sido eliminados! Vamos a matar... ¡Vamos! Estoy enviando el drone. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Argus en línea! Queda uno de los enemigos. Buena extensión ¡Ah, juez puta! ¿Dónde está ese perro? No, 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 me mató porque le disparé a mi amigo A Lolazo El CEDAX está en línea y funcionando Aparece a mi lado del güey, juez puta ¡Victoria para los atacantes! ¡Uf! Suele pasar, suele pasar ¡Ah, su torre feo de marica! Terminó sacando güey, puta ¡Espíjate! ¿Eso fue útil? ¿Cuánto menos? Es un nuevo pebutito, nana ¡Ahora te digo de puta! ¡V λέame! ¡Gracias! ¡Ispíjate! Uy, Lolazo ¡Se me lo hacía guardar! Ay que puta, el tiro así que arrequido Hola compañero He convertido el dispositivo El Sedax está en línea y funcionando He puesto mi dispositivo No hay punto El segundo miembro de los enemigos vivo WTF, estaba arriba Qué fuerte marido que salta y la tope ahí Tío hijo de puta Equipo enemigo eliminado por los atacantes Se le acabó la suerte, Excel Se le acabó la suerte ¡Uff! ¡Eso! Me toca sucumbir ante Excelsior Y tres, Excel Arriba, ¿sí? Sí, ¿sí? Me manda nueve la invitación Me encuentras en Ubisoft como TG090 Te lo toca que juegues en PC Eso es abajo, ¿sí? Sí, eso es abajo, abajo de perro Conmigo ¡Ay! ¡Qué jade puta! ¡Uff! ¡No! Se lo puse yo primero Seguía por ahí, Excel, pilas No es posible que salga por ahí ¡Ah, no, no! Va a salir por atrás Va a salir por el lado Por la cocina Por ahí a su derecha Al fondo No, 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 por ahí no Toca que salga al pasillo Y a su izquierda Allá va a salir Al fondo a su izquierda Va a salir Hay un apiro aquí en pin 3 Pin 3 Sterls Ya está en pin 3 Excel Es la que está en pin 3 Es la que mato a mí Pin 3 Digo, pin 3 Ya muero, ya muero Listo, listo Son 3 Tiene que poderse hacer Por eso usted también Usted, usted Aparte esa arma Es donde la escucho Espale, espale Ush ¿Qué? Sterls Pero Juan, ¿dónde entró? Ah, entró por debajo Juan, puta 10 segundos y fuera Equipo atacante eliminado Dice Dile más de invitación, creo A ver Cambio de cargador Ay, qué perro Uff, estoy muy tocado, Exi Estoy más tocado que tú anoche Ah, se me la dio ¿Vale? Qué perro ¿Qué perro? ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, madre Uy, ¿de dónde me disparó ese perro? Uy, no, qué ángulo tan cochino tenía ese ángulo en arriba, venga. ¿Desde la escalera? No, desde... ni siquiera sé dónde estaba, se piró, pero se veía solo una rayita de pixeles. El desactivador está asegurado. ¡Mátalo, mátalo, muchacho! Ay, no me lo puedo creer. Me lo hará matar igual que a mí. ¡Beatín! Así está, gracias, queridos. Ay, marica y sapos, ¿se salvó? Es que es un chochón de mierda, oiga. ¡Abusate! Muy buena estrategia, perder ataque para ganar defensa, exacto. Incluso sí que sabe. El Sedax ya no está en nuestras manos. Los aliados han sido eliminados. ¡Ah, cariol! Pero no lo vi, eh. El Zupiro le está dando la espalda, compañero. Está disparándole a otro. ¡Hijo de perro! ¡Hijo de perro! ¡Ay, marica! No, ya me mato. ¡Preparo agujas tóxicas! ¡Blitz y osa! Están arriba. ¡Bin 3! ¡Blitz! ¡Blitz! ¡Hijo de perro! 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 ¿Fue el que usted le disparó, Excel? Me acuerdo de las escaleras allá afuera Por principal Muerto, muerto, muerto ¡Eso de Excelcio! Buenísimo Dice, invítame pues a la última Para un pico, ¡Eso! ¡Ah, a Vicol! El Discord está en la descripción Entrate a cualquier chat de vos y te corro ¡Ay! ¡Ay!